Buenas tardes amigos, saludos cordiales a las personas que asisten aquí al canal F de Automotriz Tenemos aquí un Dodge Neon año 2005 Para Venezuela se vendió como año 2006, pero en teoría lo basamos por 2005 Motor 2.0 litros, transmisión manual, 5 velocidades La queja del cliente es que este carro está fallando Tiene la luz de motor encendida Ya van a ver Está fallando, están dando varios códigos Y vamos a investigarlos Aquí está la luz prendida, vamos a encender el vehículo Ya lo encendimos Vamos a ver códigos de error Aquí tenemos sensor de oxígeno, circuito bajo, ¿de acuerdo? También tenemos problemas con lo que es el flotador de la gasolina Y tenemos problemas con el switch de freno, el switch de la dirección Pero básicamente nuestro diagnóstico se va a basar ahorita en los sensores de oxígeno ¿De acuerdo? Este carro no sé si va para ver Pero falla bastante Ya vamos ahorita a ver para allá Vamos a ver aquí los datos en vivo Vamos a ver los dos sensores Para que vean En realidad no están trabajando ¿De acuerdo? De acuerdo El calentador no está funcionando al 100% Vamos a ver aquí los calentadores de los sensores Esos sensores llevan un circuito calentador Para que ellos trabajen Vean, no están trabajando los calentadores Por eso es que ellos no calientan Y no trabajan Entonces, vamos a ver lo que es la entrega de combustible A largo y a corto plazo Vean La entrega de combustible a largo plazo Está quitando 22% De gasolina ¿Ok? Para poder compensar ¿De acuerdo? ¿Por qué está haciendo esto? Porque el accesorio de oxígeno Está marcando mucho voltaje Entonces, a marcar mucho voltaje Ella sobreentiende De que está teniendo mucha gasolina Y manda a quitar ¿De acuerdo? Estamos trabajando un 22% menos De lo que en realidad Ella necesita El carro se siente muy inestable Vamos a ver si se llega a apreciar acá No se llega a ver mucho, ¿no? Pero el carro vibra bastante ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a borrar códigos Vamos a ver esos códigos Todavía están presentes ¿De acuerdo? Para hacer la investigación Bajo esos códigos Entonces Vamos a pasar el switch Vamos a borrar códigos de avería Borrar códigos Yo ya le hice un escaneo a este carro Le hice un informe y lo guardé ¿De acuerdo? Entonces no hay códigos Entonces no hay códigos Vamos a prender el vehículo Ok La luz Volvió a encender Ok Bien Es decir Que la falla está actual ¿De acuerdo? Y por ende El sensor óxido no trabaja Y la computadora no hace sus ajustes Vamos a ver cómo está lo que es el sensor MAP MAP Vamos a buscar aquí sensor MAP Es uno de los principales en este vehículo Aquí Sensor MAP ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí confirmar El sensor más fluctuado es por la falla que tiene el carro ¿No? No está compensando ¿De acuerdo? Pero si apagamos el carro Pasamos el switch Nos marca 4.11 volts Está bien ¿De acuerdo? Vamos a ver si logramos ver lo que es el vacío A ver si nos da aquí Datos de vacío Vacío Pero me lo muestra en milivoltios Podemos cambiar lo que son las unidades Vamos a ver aquí En ajustes Sistema inglés Voy hacia atrás ¿No? Diagnóstico No me quiere dar lo que es el vacío ¿No? Pero aquí el voltaje está bien El MAP no está en problemas El problema está dando Son los sensores de oxígeno ¿De acuerdo? Entonces Vamos a hacer algo muy sencillo ¿De acuerdo? Vamos con los sensores de oxígeno Sensor de oxígeno Si yo aceleró el carro Calienta el escape Y comienza a trabajar A bajar el voltaje de los sensores Por lo menos el de arriba baja Que es el primero El que va ante el catalizador El otro no se queda trabajando ¿No? Se queda sin trabajar Recuerden Código de error Circuito bajo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desconectar Desconectar los dos sensores de oxígeno Al desconectar los sensores de oxígeno Prender el vehículo Si el problema está en los sensores de oxígeno El código va a cambiar Va a cambiar a voltaje alto Circuito alto Circuito high ¿Está bien? Vamos a hacer eso señores Siguiendo amigos Ya desconectamos el sensor Que va después del catalizador Y desconectamos el que va ante el catalizador ¿De acuerdo? Aquí van a ver lo que es el sensor de oxígeno Este cable Ahí va Antes del catalizador ¿De acuerdo? Sin embargo este carro ya no tiene catalizador Este carro lo eliminaron El sistema le pusieron un tubo directo Ya no tiene Lo que llaman Convertidor catalítico Vemos con una camilla Para que vean lo que les quiero decir ¿No? No tiene convertidor catalítico O sea el control de emisiones De por si No lo está haciendo ¿De acuerdo? Entonces Aquí Ya les muestro Este es el que va después del catalizador Le pusieron una bombona universal Como se dice ¿De acuerdo? Entonces aquí está su conector Está desconectado Del arnés Del motor ¿Está bien? Entonces Vamos A encender el vehículo Los códigos Deberían cambiar A alto voltaje Circuito abierto ¿Está bien? Yo ahorita Borré fallas Se me ha olvidado Borré las fallas Apenas terminé aquí La pausa Entonces Vamos a prender el vehículo Ok Ver códigos Aquí Ven Vieron que los Códigos Son diferentes ¿Cierto? Circuito alto ¿De acuerdo? Entonces Lo que vamos a hacer Señores En teoría Lo que voy a pedir Son los sensores Los sensores de oxígeno Pedir los sensores A pesar de que no tiene El catalizador ¿De acuerdo? Pero Si no ponemos los dos sensores Señores La luz Va a permanecer Encendida Ahorita En este momento Que están desconectados El carro no falla Porque está en alto voltaje Circuito abierto Entonces Ella ya adopta Adopta La computadora Un patrón De inyección Que lo que hace Es ver Lo que le entrega El TPS Y el sensor MAP MAP Esos valores Ella los interpreta Y establece Lo que es el ancho de pulso La entrega de combustible Entonces A veces Usted desconecta los sensores Y el carro no falla Y dice Oye lo desconecto Y el carro no falla Claro Porque la computadora Adopta una estrategia No es lo mismo Voltaje en corto Que voltaje alto Circuito abierto De acuerdo Voy a hablar con el cliente Para Pedir los sensores E instalarlos De acuerdo Ahorita voy a hacer una pausa Los voy a Y vamos a verificar Igual El cableado Verificar que lleguen Todas sus señales De acuerdo Y ver si la computadora Está trabajando Si la computadora Manipula El circuito calentador Está bien Está bien Ok amigos Antes de hacer las pruebas Vamos a volver a conectar Los sensores Está bien Y vamos a prender Y apagar el vehículo Varias veces Ok Este está conectado ya Vamos a conectar el de abajo Vamos a conectar el de abajo A enchufarlo Donde va Donde va el Ahí Entonces Vamos a conectarlo Un segundo Y ya se conectó Vamos a apagar Y prender el vehículo Varias veces A ver si el código cambia De nuevo A veces me gusta Hacer estas pruebas Así Vamos a prender El carro De nuevo Vamos hacia atrás Bien Vieron Esos sensores Están en corto Está bien Entonces No hay nada que hacer Si no pedí los sensores Sin embargo Yo voy A testear Sus circuitos Para decir No hay nada Aparte De los sensores Aparte En la instalación eléctrica De acuerdo Entonces Vamos a hacer una pausa Ok amigos Siguiendo aquí con el vídeo Tenemos aquí el diagrama De los dos sensores de oxígeno El que va antes del catalizador Y el que va después del catalizador De acuerdo Ambos Tienen una señal individual Para lo que es el calentador De acuerdo Igual que este Lo que comparten ellos Son el retorno De acuerdo Y la tierra De acuerdo La tierra es común Para los sensores Y el retorno Es común Para los sensores Este retorno La computadora Le pone 2.5 voltios De acuerdo No le pone tierra Le pone 2.5 voltios Para que el sensor Fluctúe De 2.6 A 3.4 voltios En estos vehículos Para que el piso No sea 0 voltios Ya que en estas computadoras NGC Tendía a tener valores negativos Y daba código de error Entonces dijeron El piso No va a ser 0 No va a fluctuar De 0.10 A 0.9 No El piso va a ser De 2.5 voltios Para que fluctúe De 2.6 A 3.4 Solo que en el escáner En modo genérico Podemos verlo De 0 a 1 Pero en realidad En estos carros Es de 2.5 A 3.5 La oscilación Del sensor de oxígeno De acuerdo Pero veo algo aquí Extraño Este es el coector Del sensor de oxígeno Que va ante el catalizador Si yo mido Su resistencia Tiene resistencia De acuerdo Porque cuando me dice Circuito bajo Es como si no tuviera resistencia 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 Los dos cables unidos Como si me diera 0 de resistencia De acuerdo Es lo que yo veo Extraño O sea en teoría El sensor no está en corto En teoría De marca 4 ohmios Que es el valor normal De 3.5 A 25 Es normal En estos carros Entonces Que voy a hacer yo Con el Pogotro Vamos a ver aquí Un segundo El pin out De ese sensor Del cableado El 1 Y 2 Tenemos tierra Y el cotro del calentador Tenemos el pin número 3 Tenemos retorno Y el número 4 señal Entonces por lo menos En el pin 1 Podemos ver la masa Y en el 2 En el número 3 Debe haber 2.5 voltios Entonces Aquí tengo el poder pro conectado Entonces en este Que es el número 1 Tengo masa Quiero ver si tengo Una buena masa Le doy positivo Vean Reventó el fusible Lo abrió Quiere decir Que está buena La masa Y aquí En la señal de retorno Que tenemos acá 2.4 voltios 2.4 2.5 Está bien Aquí Entonces Pin 1 Y pin 3 Estamos bien Vamos a ver El pin de la señal Que es esta Que está aquí El pin número 4 De acuerdo Pero Las señales Para ver El cable pro Me tumba el voltaje Entonces Lo que yo hago Es buscar aquí Los parámetros Vamos a buscar aquí Los sensores de oxígeno Ok Perdón Ok Adquiero un solo oxígeno Ven el número 1 Está en 5 voltios ¿Por qué? Porque está desconectado Al desconectarse Va a ver la señal La señal va a ser de 5 voltios ¿No? Entonces Yo al colocar el power pro Nada más colocándolo Sin poderlo trabajar Vean como tumba la señal Ven allá Y ven como se tumba ahí ¿Vieron? 0.40 Lo que veo aquí Entonces Yo uso el power pro Simplemente Para tumbar la señal Sin darle al botón No le doy al botón Vean Apenas le doy Cae la señal Lo mismo que ve power pro Es lo que ve la computadora Entonces el cable de señal Está perfecto ¿De acuerdo? ¿Qué me queda a mí? Probar el calentador Que es el pin de arriba ¿De acuerdo? Lo puedo poner a trabajar Con la computadora Voy a comprobar de corriente Y lo pongo a trabajar Para que vean Si está íntegro o no Su circuito Siguiendo amigos Con el video Ya pusimos Una pinza En el pin número 2 Que es el calentador Entonces Aquí estamos tomando El power de corriente En el pin número 2 Y a tierra ¿De acuerdo? Ya que va a llegar Modulación positiva Entonces Si quedamos positivo Y le ponemos tierra Y iluminamos La lámpara Entonces Vamos a poder trabajar Para que vean Cómo trabaja El circuito calentador Entonces Aquí tenemos En opciones De actuadores Aquí Uno de uno El calentador Vean Vean Como trabaja Entonces El circuito En teoría Está íntegro Con el vehículo apagado Me ha pasado De que trabaja bien Con el carro apagado Una vez que lo prendes No quiere trabajar Eso es lo que vamos a averiguar ¿De acuerdo? Vean Le damos hacia atrás Y se apaga ¿Vieron? Entonces En teoría El cableado Está íntegro ¿De acuerdo? Debemos pedir Es el sensor De oxígeno ¿Está bien? Porque al conectarlo Me da Me da circuito bajo ¿De acuerdo? Sin embargo Estos carros A veces Se les cansa Como quien dice La activación Del pulso modulado Como que con el tiempo Envejece No sé Y de repente Cuando usted lo conectan Da circuito bajo Entonces Es el gran dilema Poner O no Un sensor De oxígeno Nuevo Ese es el detalle ¿Está bien? Sin embargo Este carro Tiene 180.000 kilómetros Ya los sensores Obviamente Están envejecidos Los sensores De oxígeno De estos carros Su tiempo de uso Son ciento y pico Mil kilómetros ¿De acuerdo? Entonces yo igualmente Le voy a solicitar Al cliente Comprar los dos Sesores de oxígeno ¿Está bien? Pero Quiero ver Si está íntegro Lo que es La computadora Yo creo que Tengo un sensor de oxígeno Nuevo Entonces Lo vamos a instalar Vamos a prender El vehículo A ver que pasa ¿De acuerdo? Por lo menos Para probar El que va Ante el catalizador Estas mismas pruebas Yo la voy a hacer En el sensor Que está allá atrás Al final ¿De acuerdo? No se lo voy a poner ahorita Porque Va a ser muy largo el vídeo Entonces Hago la prueba ya Y les digo Cómo fue Bueno amigos Yo ya ubiqué Un sensor de oxígeno ¿De acuerdo? Recuerda que le dije Que le voy a pedir Al cliente Cambiar los sensores Ya por kilometraje ¿Cierto? Pero hay algo Que No concuerda ¿Por qué? Me dice Voy a repito Me dice Circuito bajo Y la resistencia No está en corto En teoría ¿Cierto? No está en corto Marca bien su resistencia Aquí le voy a decir 4 ohmios ¿De acuerdo? Le hice las pruebas Al sensor de abajo Y me mide igual Las pruebas Sale el pulso positivo Modulado Está todo perfecto ¿De acuerdo? Pero Ahora van a ver algo Que Al cohetar el sensor Vamos a ver Si la computadora Es capaz De Hacerlo funcionar ¿De acuerdo? Esto es un sensor nuevo No se ha instalado Vamos a ver La diferencia Entre la teoría Y la realidad ¿De acuerdo? Ven esto aquí Vamos a Ven acá primero Ver fallas No tengo fallas ahorita Imagínense que yo Ya le pido los sensores Al cliente Obviamente Y le digo que con eso Vamos a solucionar Ahí está conectado Al arnés Del vehículo No importa Dejarlo aquí Por fuera ¿Está bien? Entonces Lo que yo voy a hacer Es Quito Switch Paso Switch Vamos acá Atrás Per códigos Ven ahora Me está marcando Sensor de oxígeno Calentador Circuito Bajo ¿Qué está pasando? Hay algún problema En la computadora Que al conectar El sensor de oxígeno Me marca Calentador Circuito Bajo Si nosotros Siguiremos La carta De diagnóstico Va a llegar A la última opción Que le va a dar Cambiar computadora Lo que pasa Es que una vez Es obvia Lo que es la carta De diagnóstico ¿De acuerdo? Que es la descripción Del código Debería ¿Está bien? Entonces Si descohetamos El sensor Y medimos todo Está perfecto Lo podemos A trabajar Y está perfecto Pero cuando se conecta Pasa eso ¿Está bien? Entonces También voy a hacer La prueba De conectar Este sensor En la parte De abajo ¿De acuerdo? Y vamos a ver Que resultado Nos da Vamos a hacer Una pausa Y vamos a Colocarlo Conectarlo Allá al final Después del catalizador Recuerden Que este que está aquí Es el sensor de oxígeno Que está enroscado En el escape Este es el Conector del sensor de oxígeno Y este es el otro Que le acabo de colocar Por fuera ¿Cierto? De que está enchufado Al arnés del cableado Entonces Vamos a Ver códigos de abrigas Ay perdón Disculpa Eros Eros está Dormidito Sin querer Leí una patada Perdón Disculpa ¿Si? Vean los gatos Aquí como se llama La vida Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ya coloca el sensor Abajo Quito Switch Paso Switch Vamos a decir Marca códigos Ver fallas Vean Me marco el segundo ¿Cierto? Vean Si yo borro fallas Borro fallas Ver códigos No hay fallas Vamos a sacar Y poner la llave Vamos otra vez Ver códigos ¿Vieron? Me marca el segundo ¿Cierto? El banco 1 Sensor 2 ¿Vieron? ¿Por qué no me marca este? Como circuito abierto O circuito alto Si está desconectado Tengo que prender el vehículo ¿De acuerdo? Entonces Vean Lo que les digo Que Una cosa es la teoría Otra cosa es la realidad Recuerden Que yo los había desconectado Ambos Prendí el vehículo Y estableció alto voltaje El circuito alto ¿Cierto? Es una prueba Para ver si la computadora Cambia su estado Perfecto La computadora Analiza bien los datos Pero a la hora de conectar Los sensores Se va al circuito bajo ¿Vieron? Vieron que no es problema De sensores Porque su resistencia Está buena Es problema de computadora ¿Qué hay que hacer señores? Mandar a reparar la computadora ¿De acuerdo? Pero igual Les digo Igual Se los voy a pedir al cliente Es diferente Cuando usted dice al cliente Vamos a cambiar los dos sensores Por tiempo Y vamos a reparar la computadora A decirle Vamos a cambiar los dos sensores Y solucionamos el problema El cliente Hace la inversión Queda igual Y usted queda mal Como técnico ¿De acuerdo? Ah Que el cliente nada más Quiera reparar la computadora Y deja los dos sensores No hay problema Ya queda a criterio del cliente ¿Qué voy a hacer yo ahorita señores? Este caso va a terminar aquí Simplemente yo voy a desconectar Los dos sensores Dejarlos desconectados La luz va a seguir encendida Pero el carro no le va a fallar ¿Por qué? Como le dije anteriormente Por estrategia Ya no va a tomar lectura Del sensor oxígeno Va a tomar lectura Del sensor MAP MAP Y TPS Con eso el carro va a andar sin problema Mientras el señor le da solución Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Si nos guiamos Por los códigos de error Que daba anteriormente El escáner Nos decía sensor a oxígeno Y vamos a cambiar El sensor a oxígeno Y va a permanecer el problema Entonces Hay que hacer el análisis Señores Esto que está aquí Es Un diagnóstico Se cobra como diagnóstico No como escaneo ¿Está bien? Haciendo las pruebas Usando los manuales Y usando Un poquito de experiencia Quise demostrarle Con un sensor nuevo Para que vieran ¿Está bien? Bueno señores Se me cuidan mucho Que Dios me lo bendiga Y hasta otra oportunidad Gracias 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 Gracias.